Hola amigos, bienvenidos nuevamente, yo soy Chapa y es un placer volverlos a tener aquí en mi canal En esta oportunidad les traigo algo muy divertido y es que les voy a enseñar todo lo que hice en esta semana Ya sean fotos, videos o alguna cuestión de lo que yo he realizado Espero el video les pueda gustar y recuerda que si no se han suscrito a mi canal pueden suscribir También me pueden seguir en mis redes sociales y espero pues el video les guste Algo de lo que más me gustó todo este tiempo fue esto, 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 esta gorra azul y esta gorra roja La verdad que agradezco mucho a mis amigos de Imagi, verdad es una empresa de personalizaciones Wow, la verdad que es una empresa donde usted puede realizar cualquier tipo de personalizaciones Ya sea en gorra, taza, vaso, camiseta, globo, personalizaciones de cualquier tipo Así que un saludo para mis amigos de Imagi En este video también quiero felicitar a muchos de mis amigos que también estuvieron cumpliendo años Un saludo para mi amigo Julio Llanes, el portero Alejandro Sánchez también que estuvieron de cumpleaños Felicidades chicos, espero que cumplan muchísimos años más Esta semana también que pasó tuvimos un evento aquí en nuestro sector, en nuestra colonia Y es que vinieron unos chicos a improvisar Bueno gente, esta es una batalla de rap aquí que se está dando Está bueno esto y me encuentro con un alero, con un pana, con el galáctico Estamos activos a estas horas de la tarde, está muy bueno el ambiente Un saludo para todos los fans de Chapa, suscríbanse al canal Deli Así que también igual se pueden suscribir al canal del galáctico Vamos a seguir con esta masacre Si te gustan cosas personales, también te gusta como yo, le gusta a tu hermana Hay que conocerla entonces, hay que conocerla porque viene Tres, dos, uno, tío Buenas tardes, es un gusto conocer bastante gente a través de lo que nosotros hacemos Lo que es el freestyle, es algo, es el arte improvisado, es de rimas Entonces nosotros tomamos el tiempo y la oportunidad se vio de poder venir Y presten atención a los demás que quieran participar Lo hicimos aquí en la Colonia Soyapa Estamos inspirando en lo que es el Antonio Lo que es todo lo que tenga que ver con Chamelecon Para involucrar también a demasiado la cantidad de jóvenes que se pueda Para impulsar lo que es el rap, lo que es el contenido lírico Escritores, compositores, arreglistas, todo lo que tenga que ver con la música Nosotros les podemos ayudar, estamos en lo que es un grupo que se llama CR Family Y en lo que nos puedan colaborar, llamar y todo Entonces nosotros les ayudamos en lo que es el ámbito musical Y lo que es que vamos a traer así las batallas para que los demás estén formando parte Y cada día seamos más del tiempo de la cultura Y es que la verdad fue un bonito tiempo Porque descubrimos que en nuestra Colonia Hay muchas personas con una buena capacidad artística Que tienen el talento pero les falta una oportunidad o les falta quitarse esa pena También me realicé un tatuaje más Me hice a Baby Groot La verdad que es un personaje que en lo particular me llama mucho la atención Y me gusta estar Espero hayan disfrutado el video y la verdad me alegra mucho que estén ahí apoyándome Les recuerdo pueden seguirme en mis redes sociales Y también suscríbanse a mi canal Activen la campanita para que cada vez que yo suba un video Pues ustedes puedan recibir la notificación Gracias, yo soy Chapa Abrazos, éxitos y buena vibra gente Chao, besos Ahí solo tengo que... ¿Le doy para arriba? ¿O la tengo abajo? ¿Cómo la tengo ahí?